¿Qué es eso, cariño? Al pasar por el abarantá me acordé de tus amores De esos besos que me lavan me servían de mis amores Lámonos a las hojas de mi fiojo al rancho preuco Si en tu casa te regañan porque vengo a saludarte Diles que aunque yo no quieran conmigo vas a casarte En las noches en silencio yo me pongo a platicar Y le digo a tu retrato que jamás te haré olvidar Y si alguno se interpone pa' evitar los tres amores Diles que yo soy muy hombre pa' quitarle los ardores Ya con esa me despido, morenita, mi ojo negro Aunque mucho ya les pese, tus papás serán mi suegro ¡Gracias!